hey muy buenas a todos he decidido grabar esto antes de que desaparezca hoy miren esto de varios colores y qué bonito creyó justo cuando lo agarré no sé por qué esto es un testeo vale no sé por qué creo que puedo agarrar solo las rojas pero acabamos el capítulo anterior esto es una pared de hielo lo voy a guardar no sé de dónde la agarré de dónde la saqué pero tengo que sacarme cosas del inventario para poder agarrar eso del suelo que me interesa la verdad me interesa esto sí y hay un dragón afuera por cierto me voy a llevar las rojas aprovechando que puedo decorar qué es esto su experiencia puede encontrar experiencias y almacenarla eso es bueno en cierto punto es bueno no si es bueno no voy a llevar toda la matista roja que pueda después vengo a buscar la amarilla pero ya sabes lo que dice el que mucho abarca poco poco abraza o algo por el estilo tengo lo que necesito de esta cueva si esto es una mancha no sé si irá a la marcha porque quiero salir son transparentes estos cristales ahora que me doy cuenta no sé si irá a la main chart por el simple hecho de que hola muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo episodio dice que grab espero que el anterior no les haya dejado un más sabor de boca como a mí tuve que sacar quitar cosas probaba y no era tuve que quité un modo y no quité una una config y eso fue lo que pasa básicamente por eso creyó en el capítulo anterior y espero que no creyó en este porque si no yo no sé qué más sacar de risas de jajas pero ese es el tema ese es el problema principal del pack de mods este que no sé qué a sacar está lleno bueno el tema voy a irme porque no puedo sacar más cosas tengo el bueno me voy a sacar más hierro si me interesa el hierro en este caso y y vamos a sacar todo el que podamos supuestamente tenía elemental logres tenía un montón de cosas en arriba creo que tenía hierro hasta y no me di cuenta así que vamos a ver de sacar todo lo que me parezca importante voy a fijarme qué es esto y todo todo me parece súper interesante aquí ese es el problema que no sé qué vale y que no vale vámonos de aquí lo más rápido posible a la superficie que creo que era por aquí el camino lo bueno es que soy un slime y el slime salta y puedo salir por estos lugares que no serían posibles salir para un minecraftiano normal para el slime es normal con respecto a lo del mod pack se me va se me espero que no se me siga complicando porque quiero meter un montón más hoy es que veo mods y me dan ganas de meterlos y ese es el problema que las configuraciones las perdí estoy en comunicado de hoy a la mañana recuerdan el por qué pues porque mí no mi celular no detecta internet ya sé cuál es la bajada así que o no porque esto era una bajada antes voy a ver si puedo hacer un apaño aquí con esto que no los quiero perder pero una subida es una subida bueno bajada su vida es lo mismo en este punto vale por aquí hacia afuera papus voy a tratar de seguir el recorrido de la de la acabación que es esto bajas explorar tiene modo tengo que tener mucho cuidado porque hay cosas que puedo agarrar que puede ser que crece no sé si crecerá pero por si las moscas no lo intento hay mucho ore y raro que no sé para qué pueda llegar a servir lo de los ambis es interesante ya les digo yo porque ve ahí a ver he metido no mods sino paradigmas enteros paradigmas paradigmas enteros en la serie de esta porque no busquen mods que sean simples sino que meten mecánicas nuevas al juego que se pueden que se puedan utilizar con otras mecánicas y juntas dar un paradigma así que tendré que marcar la cueva por la que salió por la que entré el problema es que no sé por dónde entré y se me está complicando voy a poner una antorcha no del muro de hielo es bastante interesante porque es un muro de hielo por otra cosa voy a ver ahora que tengo más clarito no porque yo entré por una cueva súper grande súper vasta y ahora me parece que voy a salir en serio son ciber fish del mic se sigue un bicho esto es hierro voy a quitarme esto por muy mal que me sepa pero eso es hierro si te lo pones a pensar así que o silver fish y va a meter un mod que mejore la stronghold de lente lo quiero meter lo tengo ganas de meter no va a pesar mucho así que está bien y otro mod que se iba a pesar que de criaturas acuásticas gigantes lo vio y el mod me pareció muy interesante pero hay dos problemas el primero no sé si la data pack de fondo de criaturas de fondo de criatura básicamente cada bicho tiene una idea creo que esto yo ya lo explicado en vídeos anteriores pero como los vídeos que no se han visto en el canal y otros que se super vieron de forma estúpida rara y poco inocente tendré que entrar a ver gente en el canal porque hay cosas interesantes pero bueno el tema hemos jodido es mi dirigible voy a poner una señal aquí que se vea en lo posible para saber dónde está la entrada esta porque me interesa volver a esa hueva vale y no se me ocurre mejor forma que meter un chucutrulo o de dónde estoy o sea estoy verde de a casa vale la casa está a 300 metros cuantos de recorrer bajo tierra bueno el tema quiero ir a ver eso de allá y después me voy para la casa pero voy a poner esto a la jota no m que no tienen que haber un botón aquí pero tengo miedo de darle al d al de nada yo lo encontré no importa en la entrada huevote no sé pero tiene todo de esa cueva así que lo de los totems no me interesa nada pero vamos a bajar recuerden que no tengo la línea de calidad porque estoy en el line por si no no me tiraría así a lo pendejo digo yo vale y me llevo bueno tendría que haberme llevado una de esas pero es el marcador es el marcador además mira dónde lo puse ahí arriba todo bonito todo perfecto tengo que fijarme de no perderme hay demasiadas cosas en este modo vale minerales ya vieron ya vieron que cada que hay crafteos que son de cosas para hacer crafteos dentro de crafteo y somos muy largos yo voy a tener que verme muchos tutoriales el de los dragones me lo vi me lo vi enterito y ese es el problema que los ya duelen lo bueno es que no están apareciendo criaturas demasiado hostiles porque esto dentro de todo oigan o la leche hoy va hay dos vale voy a fijarme con el arco me conviene más porque de recién me gustó como me pegó voy a fijarme este templo que hay dentro porque si es uno de los vuelos mira hasta hay peces aquí estaban haciendo daño el tema no sé si me está enfocando la cámara si no ya saben máster por no lo voy a cambiar hay una cantidad de cosas en estos lugares con miedo diría uno pero otro interpete esto se me lo llevo pero después pasaré así que el punto en el que todo me parece interesante si de dónde o este este es bueno este este está pota potente vale monos de aquí hay un silver joe tengo que hacerme mochilas he decidido que debo de hacerme mochilas porque en el capítulo anterior no sé si les dije iba a ser especial no fue especial hola vale este es el mod kimetsu no le voy a pegar porque parece un aliado y ya tengo miniatura pero la verdad que espadas si te matas me quedo con eso no me deje no lo voy a tratar porque no quiero que me metas esas espadas por el no spot y no hay tantos enemigos esta noche lo cual es bueno no sé por qué no hay pero no me voy a meter el blue moon aunque me siento tentado vale dije que iba a ir ahí y a una que estaba por allá atrás allá como para no verla es esto porque tiene pintaza de que me va a gustar llevo de grabación tuyo que me voy a fijar en un ratito el tema es que van a ver cuando me fijo el tema de la grabación y todo lo ves como esta cosa es una mierda de lo ves que tengo configurado ahora lo hice simplemente para salir porque de la otra forma no me grababa que acabo de escuchar vale escuché algo y seguramente ustedes también lo hayan escuchado y quiero ver de dónde vino bueno voy a fijarme primero la hay un dragón y uno de los grandes este mes que no me parece que sea malo es un portal a dimensión buena vale primero antes que nada marcar marcar por tal dimensión esto es para recordar vale y lo voy a poner en azul vale esto es bueno voy a dejar esto vale me voy a llevar las balas de no porque la voy a necesitar a lo largo del capítulo como comida indispensable super indispensable para mí dejar y me voy a cargar ese bicho porque no son los que están haciendo el ruido pero son molestos eso es una textura bugeada vale voy a ver qué ok nada nada a muchos de carabajos ahí afuera no sé por qué hay tantos de vale eso es un portal tendría que haber no ya habíamos visto al trabador de eso no no voy a decir que es que cada pedacito de este mundo tiene algo así que trabador es este me vendes pues me lo llevo el mechero y la pluma del libro se ha puesto un poco más pero qué rico tengo dos libros que dejo pues vale un momentito chicos vale señores estamos de vuelta y pasaron cosas el tema chicos hielo puse esto gasté una molécula de éstas sepan perdonar y vamos a ver que hay aquí dentro vale no tiene un esqueleto que salió de aquí a por cierto hay dos tipos de hadas distintos que las vi recién había una y arriba no 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 vale hay una y arriba justo bueno ahora no veo la ninguna de las dos que vale ahí hay una que es esa cosa que no sé bien qué es es rara y había otra de la de pétalos por aquí pero bueno me dice que hay enemigos aquí dentro y sigue sonando como si hubiese un bicho gigante adentro pero vamos a tratar por cierto aumento la cantidad de mods vamos a llegar a los cien c bueno 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 vale qué es matar un pollo vale hay un cofre con una ballesta no tengo espacio mending no quiero las flechas me las llevo creo que las voy a necesitar y los huevos y acá es wixi guau no sé dónde meterlo en las antorchas que hago con esto no así sí 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 no como eran todos le pismas en serio y si el suelo debajo de mí se ha convertido en porquería en serio más le pismas leches creo que tengo que romper esto no vale no era lo que estaba sonando fuerte ¿hay algo más aquí abajo le pismas claro si habían antes porque no iban a ver ahora me piro porque no sé qué es lo que está sonando y me está tocando las pelotas ya pero bueno salgamos de che que es ese ruido hay más bichos ahí abajo me parece un dragón no sufriendo y mucho hasta la bola del red basta ay dios que le están haciendo pobrecito al tracastramiento uy estoy escuchando explosiones no sé cómo vale ya sé cómo salir por dios que se calle a la leche quién es qué pedo what the fuck ahí él alguien le están haciendo la metición de se puede subir voy a ver si puedo subir bueno lo lamento pero voy a la voy a gastar a que no puedo usar en del pe ok vamos a la otra no le puedo pegar un pollo me está diciendo era el colmo me tengo que ir porque me estoy quedando sin comida pero quiero ver la última danción que me había quedado que danción insoportable no pero bueno que está por aquí vale y faun sátiros o lo que sean eso quiero a esta que alta explosión bueno de aquí señores antes de que esa guerra que hay por allá nos toque a nosotros que es eso que es eso what is what is that que es esto oh 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 pensé que iba a crasear padre nuestro que estás en los cielos vale las cosas de abejas ahora son así ponerle hay bichos acá que raro no y que no salga nada normalmente todo me mata vale vamos con cuidado porque tampoco sé que puede generarse bajo el agua y es de día tócate los cojones maribel lo bueno una generación de terreno está espectacular no sé qué mod se habré metido pero no sé qué mod se habré metido en general o sea yo vi algo que me gustaba y lo metía me fijaba que no creas ya sé de forma absurda el mundo y bueno tenemos el huevo de la que no se puede usar el bebé de voto o algo por decir no en realidad no se tendría vale no sé qué fue eso voy a romper eso aquí tiene que haber un miniboss supuestamente pero tiene pinta de que ya no o si detrás de mí no esto no es un boss pero puede matarme porque todo lo que hay presente puede hacerlo ¿qué me está pegando? algo me está pegando desde lejos bueno me llevo esto que es un spawn y vuelvo a quedar suspendido en el aire vamos como no me voy a llevar todo esto y voy a ver que aquí aquí hay un pergamino pero es el es el coso ese de araña en realidad y ahí hay otro nada me piro vámonos de aquí me quedan pocos minutos de grabación e hice que funcione el mod para que no es poco no 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 aléjense asquerosas de mí no debo de tener armadura porque me han estado no tengo y la del fuego esa no no se no se rompe así que wow vale dungeon gigante a la derecha tengo comida tenía comida hasta hace poco que es lo que es lo más gracioso que creo que la tiré recuerden que tengo dos anillos encima no que no sé que me dan pero tengo dos anillos encima su madre lo vieron no generación instantánea su madre como para no petarme el mundo se genera porque hay una entidad que lo genera se genera primero la entidad y después eso ya estuve viendo un poco el código porque de tanto crasheo ver un poquito el código no está de más así que para ver que era lo que pasaba cuando crasheaba y vi que había generaciones raras primero se genera una entidad y después un chucutrull enorme y es eso me imagino a la perga era invisible ¿no? vale voy a tratar de matar de matarlos de la forma de la mejor forma posible sin que sufran mucho o sin que sufran demasiado porque como va me van a matar los cabrones y no tengo antorchas encima las eliminé wow la maos eres inteligente la maos quitemos esto no sé qué es eso creo que es un tradiador pero como estamos prefiero subir esto y y ver después lo bueno es que con esta con esta espada puedo enlazar con vos me van a matar me mataron vale voy a hacer una vez lo del TP vale el intento está bien no creces no creces no creces no creces no creces no creces no 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 ah vale porque no tengo Star World Land y ahora sí me tendría que aceptar el TP vale el problema es ahora como evito mi muerte es absurdísimo esto uff ah y es de noche bien no si si por la inteligencia que no falte vale me pongo esto 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 y tenía self regeneration vale uno para atrás tendría que poder un lugar a salvo con el doble salto y algo un arma lo que sea esto me sirve vale hay un zombie ahí abajo me da cuando yo le doy perfecto y al zombie me lo borro ¿no? si vale tengo que volver a entrar por aquí me preocupan los sonidos vale esa era mi sombra vale el hacha la espada el escudo bueno el escudo me estoy olvidando de tranquilo el hacha vamos a empezar a tirar porquería porquería tu vieja si si esta vale este no me mata ¿no? es una forma linda de decir que me parte la madre una armadura entera tiro a ese tipo un chusco de armadura pero una armadura entera al fin y al cabo vale aquí hay un spawn rompemos abrimos eso vale primero la espada del kimetsu es importante le escucho bichos esto lo tiro los anillos me los equipo de que aparezca algún bicho escucho mucho bicho me pongo nervioso fácil aparte fácil esto lo voy a tirar esto lo voy a tirar esto lo voy a tirar las balas me las quedo de aquí nada más de abajo no sé qué agarre pero tiene pinta de que son balas así que bien todo lo que sea para matar hay algo que demás aquí voy a ver si recojo yo que lleve el caldero vale aquí tengo un alma mía turbo soul o lo que sea debo de tener allá porque esto es cuando me muero vale cofre nuevo vale el de la de japnes una espada pan bananarro era un helmet y hierro bueno el hierro me lo que último piso no esperen que no voy a la cosa no hay nadie que arriba aleluya vamos a quitarnos con esto esto y a tomar por eso pensé que estaba creativo por un momento y nada aquí nada 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 mis bolas me acabo de dar cuenta que no me cuenta como armadura el no sé que fue eso you gainet one soul un alma tengo tres almas este es lo del rey demonio vale creo que entiendo que es lo que está pasando no la verdad no lo entiendo pero gané un alma del mod está bien ok son habilidades ahí había una habilidad pasiva pero vamos a saber uno qué es o qué significa vale y arriba no hay escalera vámonos de aquí vámonos a la casa corriendo de ser posible corriendo no volando esto es una fuente de madera así que yo con llegar a la casa ya son cuatro horas de grabación ustedes verán dos seguro pero son cuatro horas de grabación por el tema de que empecé a la mañana y entre que resolví los crasheos y toooooooool lo perra ah no no eh dónde está mi casa no sé yo no 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 a ver si lo puedo matar flechazo voy a ver si lo puedo matar con las cosas de distancia que tengo y que conseguí la dungeon pero tiene pinta que no además tiene pinta de que si me quedo acá también voy a morir pero a ver no puedo disparar esto genial a ver la escopeta o la increíble escopeta también tengo flechas ¿cuántas flechas tengo? 64 me sirve holo pero no sé cuántas vamos a hacer vamos a hacernos un lugar en el inventario ahí está no si lo tengo vámonos de aquí corre corriendo corriendo es muy buena esta pistola una pistola no sé cuánto vida tendría ese bicho porque me tengo que hacer los bichos para verla la vida pero está buena bueno desde aquí lo más rápido posible yo lo único que quiero es llegar a casita si hay gente matándose por ahí es más no sé qué tipo de pelea será pero unos señores matando un bicho que les afecta tendría podría quedarme con lo que que matar a quien quede débil de esa pelea ¿no? y llevarme algo tiene toda la pinta es más si estos señores son buenos me quedo con lo que lo dejó esa araña es más ¿tú eres bueno? no no eres bueno para nada tú tampoco vale eso nada nada entretenido de dejar sí un montón de sangre de esa rara pero hola 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 ¿a ti te maté de un disparo ¿no? dos bueno mira me llevo otra de estas a tomar por culo bueno de aquí lo más rápido posible vale antes de que aparezca algo que sí me mate eh el rifle ¿cuántas balas me quedan de esto? 10 tengo que conseguir ¿cómo se craftean? oro y glock amo no tengo todo eso en un futuro sí tendré pero la leche que sí piden aquí necesito varias mochilas me doy cuenta porque uff hay una cantidad de cosas en este minecraft que wow wow y las que van a ver no las que van a ver ya me da sané no voy a usar no voy a usar más esto es que da risa porque los mato rápido tengo velocidad no veo por qué el tema ah cierto que no tengo daño por caída esto parece un portal ¿no? bueno vámonos de aquí la casa tendría que estar hacia allá sí todos los puntos de muerte también marcan dónde está la casa jajá sí vale 12 minutos ahora me fijo cuánto llevamos de grabación y no voy a terminar el episodio en la casa a tomar por saco encima que no tengo para ver esto es un ciclope de qué espera era débil jeje ¿dónde piso esto? ¿marea? no hay más plantas no sé de qué serán tantas plantas pero le dan un es bonito el Minecraft con esto oh mi casa güey mi casa podría ser verde el techo de arriba fuera de coña no estoy vale hacia allá hay pegasos ahí arriba ahí está lo de la la gorguna la gorguna no sé en qué dirección fue ni lo quiero saber yo simplemente quiero llegar este este vale yo me quería hacer la casa aquí perfecto it's it's a perfect place for my house es más lo podría hacer ahí es sagrado hacerlo también dentro de la montaña ahora que lo estoy pensando porque yo iba a hacer tipo un faro que salga de aquí del medio con un puerto un muelle y una ciudad si me gusta además lo de la ciudad portuaria vale llegamos a la casa lo más rápido posible que yo estoy estresado y acabemos con esto lo mejor posible a ver chicos yo vine de un viaje estoy tratando de hacer las cosas lo más decentemente posible mientras voy recordando qué cosas le metí al juego es normal que me cueste un poco más por cierto voy a subirme lo de las enderpearls esto de magic vale para poder usar enderpearls porque seguramente me voy a pedir eso para para usar la mesa de encantamiento si no quiero yo cambió la arma sola vale estamos aquí llegué casi sin comida esto de la experiencia cuánto menos a la bestia da bastante hola hola hay gente en mi casa otra vez ¿sabes qué? yo ya ya paso después se ilumino es una cubica así que va a haber gente si o si me olvide la cantidad de porquería que tenía que ir dentro también vale esto ¿cómo se crafteó uno? 4 saco un anti-spawn y con un anti-spawn interesante vale vamos dejando cosas que de momento no vaya a precisar lo de hielo está súper bien esto lo voy a ver y esto lo voy a ver voy a ver que no me lo estoy viendo venir que va a crashear cuando lo vaya a abrir y me voy a quedar todo tonto esto lo pongo aquí esto lo quito esto lo pongo aquí ¿dónde estás? aquí voy a ver para qué serve esto para un archcañón hammer archcañón como en el warframe o sea el de o sea que si tengo fortuna tal vez esto voy a dejarlos por aquí para no olvidarme que es importante además es bonito es bonito ponerlo ¿saben? y yo tenía aquí hierro tenía creo que bloques de hierro ¿no? no ya 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 pasaron la mejor vida los bloques de hierro jajas vale dejamos esto por aquí esto lo dejamos aquí esto es netherite no este es del estilo ese raro ¿eh? ¡ah! ¿dónde fue el hierro? acá 18 de hierro tengo importante es del hierro súper cotizado esto lo dejo todo por aquí después ordenaré jajas después ordenaré vale y este coldurón lo voy a dejar por aquí es una mesa ¿no? es importante no sé qué se hace pero suena que es importante dejamos esto por aquí y vamos a ver lo de las biblias estas ¿vale? spell crafting magical device powerful thinkers vale eh ars no various te provee spells eh hechizos crafteables eh objetos mágicos cosas poderosas y magical entidades mágicas de automatización tu header report disucesión de comand it's vale ¿qué es esto? ¿qué tiene SART? ¡wow! la perga spell mana disuceso coste spell without spellbook the maximum of man and the speed wow básicamente largo pepino ¿no? grief of break faith también in the blue pressure break or touch break to wow vale y este blue journal take your reinvertor no men otro más oh vale blue skies ¿qué es esto? yo no aguanto y tú así se vuelve con tu de vale esto está bien una guía que se te mete en el en el inventario aquí no hay nada vale a medida que vaya entrando a la dimensión se me va se me va abriendo todo esto interesante bueno es es igual largo va a ser muy largo así que nada chicos espero que les haya gustado mucho este capitulín de ser así dejen un buen like y nos vemos en el siguiente capítulo para mucho más de isekai craft dudas en los comentarios mods entran tres más creo vale ya saben cosas que tengan que ver con la temática del juego hay cosas que van a ser tecnológicas inevitablemente porque se lleva un punto de los mods que ya no sé que metí que no metí vale pero ya ven que la temática es bien bonita habrán votaciones discursos y toda la bola vi que el otro día se pusieron en el discord y les gustó que hemos podido llegar a meter y tal y no vi nada así que nada pero ahora sí voy a prestar atención y tal pero tengan cuidado con lo que dicen porque si meto algo y crashea así que nada chicos un besazo un saludo y hasta la próxima chau chau despa da 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 y Gracias por ver el video.